Hola, soy Laura Mazaganek de lauramazaganek.com y estoy aquí para compartirte otro vídeo con una clave para que puedas expandir tu posición y qué es lo que estás haciendo para compartir con todo el mundo dónde estás. Quiero dejarte saber que tengo otros vídeos donde hemos hablado una serie de vídeos de cómo identificar, capturar y estar clara para poder identificar a tu cliente perfecto. Entonces si no los has visto te invito por favor a que los veas porque de esa manera te vas a tener claridad, vamos a hablar de las entrevistas que tienes que hacer para poder crear esa frase que te va a identificar y va a ser fácil que puedas decir cuando alguien te pregunta qué es lo que estás haciendo. Hablamos de, para crear esa frase si te recuerdo era ayudo a este tipo de personas o grupo de personas que están pasando por este tipo de circunstancias, puede ser depresión si eso es lo que haces o estás ayudándolos a crear un negocio que es lo mío o identificar cualquier tipo de problema que están teniendo una confusión, una serie de sentimientos. Tú los ayudas a tener esta transformación. Entonces cuando tienes esa frase, ¿qué es lo que puedes hacer con ella? Entonces en este vídeo quiero compartirte dónde puedes expresar y compartir esto. Aquí en Estados Unidos donde yo vivo hay cantidad de sitios y reuniones donde se hace networking. Entonces pequeños empresarios se reúnen o mujeres que están tratando de comenzar un negocio. Quizás hay eventos también en tu pueblo o en tu país donde la gente se reúne para compartir, apoyarse y poder expandir el grupo social para poder compartir y expander lo que están haciendo. Pero de todas maneras quiero que uses esta frase en todo sitio donde vas. Me ha pasado hace poco que estaba en un negocio y me encontré con alguien que jamás había visto o conocido y me dijo que es verdad que comenzamos a conversar y me preguntó ¿qué es lo que tú haces? Y yo le dije. Y al decirle inmediatamente me dijo Dios mío yo estoy trabajando para una universidad y sería fantástico si quieres venir a dar una charla y contarnos más de cómo trabajas. Entonces quiero invitarte a que hagas lo mismo. A todo sitio donde vayas, si es un supermercado, si es una tienda, si es una reunión social. Inclusive no necesariamente tienes que ponerte como tu gorro de profesional o de pequeña empresaria si es lo que estás haciendo. Pero con toda la manera informal puedes compartir qué es lo que haces y cómo puedes inspirar a otros. Porque recuérdate que puede ser que la persona que esté enfrente tuyo no sea tu cliente ideal pero que tenga una sobrina, una nieta, una prima. Nunca se sabe de qué manera podemos conocer y extendernos para captivar a nuestro cliente ideal. Te invito y te dejo a practicar esta clave y quiero que me cuentes cómo te va. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te gustó este vídeo apretá el botón de me gustó y si querés podés suscribirte a mi canal para estar atenta y recibir nuevos vídeos para crear tu brillante negocio inspirado en la misión de tu alma. También te ofrezco como regalo, podés apretar en el link aquí debajo para recibir el cursillo de vídeos donde te puedo ayudar a superar qué es lo que realmente está bloqueando de tener ingresos absolutamente extraordinarios. Como siempre te invito a que dejes un comentario, me encanta recibirlos y responderé a tus preguntas. Muchas gracias.